Haya Newe Nima ota nyoyo mbite igoro Mbukura nyona tigodata ye Nethata iwele iluone mwadhani Akito gami anagwokogwa ke E unajuge nekwe anagwo Nyewe ota nyoyo mbite mwadhani Mbukura nyoyo mbite igoro Afiristi matike hiliya Otani waka yorogame Nyewe ota nyoyo mbite mwadhani Mbukura nyoyo mbite igoro Afiristi matike hiliya Otani waka yorogame Mbukura nyoyo mbukura nyoyo mbukura nyoyo mbukura Mbukura nyoyo 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 m ¡Suscríbete! 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 la gente no haco a dar bien o no a wii me guapa ni guasi leo tu gata nada bien yo a quadro mini mono o mini mono que yo iba a pungiru bautico que indaga na si hay ya con la aduaito toco ya ni botu kagosa muno katokoli a coa ya dan su kugina bena no yubo ni aki kola haki yete la toca ubrano fi en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. por eso es el equipo de la CCC de los Estados Unidos que estábamos a la escuela de la escuela. ¿Vale el estudio de los estudios? ¿Y en este lugar? ¿Cómo se haces en la escuela de los estudios? ¿Cómo se haces en el sector de los estudios? ¿Por qué no te has cuidado? Sí, en este lugar, en este lugar, No, 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 no. 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 No. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, 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 no, no.